Música Damas y caballeros, muy buenas tardes. A nombre del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, Ocinermin, le damos a todos ustedes nuestra más cordial y calorosa bienvenida a esta audiencia pública virtual con motivo del sustento del recurso de reconsideración contra la resolución número 084-2020-OSCD en el marco de la aprobación del cargo RER autónomo aplicable al servicio de suministro de energía en áreas no conectadas a red, periodo 2020-2021. A todos ustedes, pues, a quienes nos siguen a través de la plataforma Microsoft Teams o a través del canal de YouTube de Ocinermin, les reiteramos nuestra más cordial y calurosa bienvenida a este acto público virtual. Y vamos a repasar alguna información relevante respecto del presente acto público. Bien, la audiencia se transmite a través de las plataformas Microsoft Teams y el canal de YouTube de Ocinermin. A los invitados que nos siguen por Microsoft Teams se les sugiere que de presentarse problemas técnicos puedan seguir la misma por el canal de YouTube. Concluida la audiencia, esta permanecerá grabada en el canal de YouTube y será compartida en el portal web de Ocinermin. Respecto del acta de la audiencia, esta se elaborará de forma simultánea a la realización del presente acto. Asimismo, todos los documentos asociados a la presente audiencia pública virtual, es decir, exposiciones, acta, video y otros, serán publicados en la página web de Ocinermin en el menor breve plazo. Instrucciones para el desarrollo del evento. Se recomienda a los asistentes no utilizar de forma paralela las plataformas Microsoft Teams y YouTube para una mejor calidad de recepción de la conexión. Se recuerda, pues, que la buena transmisión y recepción están condicionados al ancho de banda que cada usuario utilice. Se solicita a los asistentes que mantengan sus micrófonos y videos apagados durante todo el desarrollo de la presente audiencia pública virtual. Los expositores y asistentes podrán hacer uso del micrófono solo cuando el moderador así lo indique. Si alguno de los presentes que no ha sido invitado a tomar la palabra enciende su micrófono, éste será silenciado por el personal de Ocinermin y se continuará con la audiencia pública. Si la persona insiste en encender su micrófono e interrumpir el desarrollo normal de la audiencia, podrá ser retirado de la misma. Se solicita a los presentes, asimismo, guardar las formas al expresarnos y respecto a las opiniones y preguntas de los asistentes, solo se aceptarán aquellas que sean dirigidas a la empresa y respecto del tema de exposición. Asimismo, no está de más reiterar que, por favor, nos alejemos de fuentes de ruido y que, por precaución, apaguemos nuestros celulares, sobre todo aquellas personas que tienen la responsabilidad de tomar la palabra, no vaya a ser que nos distraigamos y se filtre algún sonido. Antecedentes de la presente audiencia pública virtual. El organismo supervisor de la inversión en energía y minería, Ocinermín, ha convocado a la presente audiencia pública mediante aviso publicado en su página web y en el diario El Comercio el día 19 de agosto del presente 2020 para que la empresa Ergon Perusac exponga el sustento de su recurso de reconsideración contra la resolución número 084-2020-OSCD que aprobó el cargo RER autónomo aplicable al servicio de suministro de energía en áreas no conectadas a red periodo 2020-2021. Con fecha 16 de julio de 2020, Ocinermín aprobó el cargo RER autónomo aplicable al servicio de suministro de energía en áreas no conectadas a red periodo 2020-2021. Contra esta decisión del organismo regulador se ha presentado un recurso de reconsideración que debe ser resuelto por Ocinermín luego de escuchar en la presente audiencia pública virtual al recurrente y a las demás personas con intereses legítimos en estas regulaciones. Para que la participación de los consumidores, empresas concesionarias y demás interesados pueda realizarse con la debida motivación e información, Ocinermín ha publicado en su página web los recursos de reconsideración y la información de estos procedimientos tarifarios según lo dispuesto en la ley número 27.838, Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifa y en la Norma. Ocinermín, de esta forma, alienta y facilita la participación de todas las personas e instituciones en el proceso de toma de decisiones relativas a la regulación de tarifas en un entorno de fortalecimiento permanente de los principios y mecanismos de transparencia de la regulación de precios de los servicios públicos de energía. Bien, dicho esto, vamos a pasar a revisar el programa. Bien, a las 3 de la tarde se inició la admisión de los asistentes. Estamos en este momento en el estadio de apertura de la presente audiencia pública, luego de lo cual pasaremos para la exposición del recurso de reconsideración de la empresa Ergon Perusac. Luego de lo cual pasaremos a la intervención de los asistentes con sus comentarios o preguntas y las respuestas de la propia empresa a cargo de la exposición. Con esto estamos finalizando en la presente audiencia. Sobre las exposiciones e intervención de los asistentes, la empresa tendrá un máximo de 30 minutos para su presentación. Finalizada la misma, se brindarán 5 minutos de intermedio para recibir la voluntad de los asistentes de tomar la palabra o emitir preguntas, los que serán resueltos por la empresa a cargo de la exposición una a una según se vayan dando las mismas. La audiencia se extenderá como máximo hasta las 4 de la tarde. Los asistentes que deseen participar deberán indicar su nombre, la empresa que representan de ser así el caso y realizarlo a través de los siguientes medios. De forma oral, a través del ícono levanta tu mano del Microsoft Teams, luego de lo cual por favor les pedimos que bajen la mano en el mismo ícono o por escrito a través del chat de la misma plataforma o por escrito al canal de YouTube. Si los interesados en participar tuviesen algún problema con las plataformas indicadas, pueden alternativamente mandar sus preguntas o comentarios al correo que aparece en pantalla. cargo.rearroba.ocinermin.gov.pe Bien, dicho esto, vamos ahora sí a la apertura oficial del presente acto a cargo del representante de Ocinermin, Ingeniero Luis Grajeda, a quien invitamos a tomar la palabra. Ingeniero Grajeda, buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes con todos. Permítame darles la bienvenida en nombre de Ocinermin. Vamos a hacer una pequeña apertura con algunos aspectos relevantes de esta audiencia, pero para ello voy a compartir una presentación. Tenemos a la vista la lámina que corresponde a esta apertura y precisamente para el día de hoy se ha convocado a la sustentación de este recurso de reconsideración el cual ha sido interpuesto por la empresa Ergon contra nuestra resolución 084 esta resolución 084 es la que se encargó de fijar precisamente el cargo red autónomo para el suministro de electricidad con recursos energéticos renovables en áreas no conectadas a red para el periodo del 17 de julio 2020 al 30 de abril del 2021. Esta es la tarifa entonces que se corresponde a sistemas fotovoltaicos gestionados promovidos por la empresa Ergon. Es conveniente recordar a todos los asistentes de que la audiencia y el procedimiento de cálculo que ha significado el cargo red autónomo se desarrolla dentro de un marco legal y este marco legal precisamente son el decreto supremo 020 por el cual se aprueba el reglamento para la promoción de inversiones eléctricas en áreas no conectadas a red y es este dispositivo que encarga la fijación del cargo red autónomo. El decreto ley 1002 que es el que establece esta promoción de inversiones en generación de electricidad con el uso de energías renovables. Para ello estos procedimientos de revisión tarifaria pues siguen una norma y la norma precisamente es aquella norma aprobada con la resolución número 080 de Ocinemín norma para los procedimientos de fijación de precios regulados. En este caso el anexo B4 es el que se utiliza para la fijación de esta tarifa. También no está de más señalar de que la audiencia pública y todo el procedimiento que sigue el Ocinemín respecto a la determinación de tarifas está sujeto a la ley de transparencia y simplificación de procedimientos regulatorios. Todos estos elementos hacen parte del marco normativo que nos permiten establecer y emitir una resolución de fijación tarifaria. Aquí está la relación precisamente de los diferentes elementos a ello hay que añadir la resolución que en este caso ha sido recurrida la resolución Ocinemín 084 2020 por la cual se fija este cargo red autónomo. Todos los procedimientos de fijación tarifaria siguen precisamente una secuencia de actividades y la secuencia de actividades para el procedimiento del cargo red autónomo se inició el 24 de febrero de este año luego del cual se tuvo unas audiencias recibieron opiniones al proyecto y finalmente el 16 de julio se hizo y se realizó la fijación del cargo red autónomo. Contra esta resolución precisamente se ha interpuesto un recurso de reconsideración por la empresa Ergon Perú SAC en esta oportunidad estamos desarrollando la audiencia pública a efectos de que el recurrente la empresa Ergon Perú precisamente presente y sustente los argumentos que han sido escritos en su recurso de reconsideración de acuerdo al procedimiento establecido en el procedimiento regulatorio correspondiente pues esta resolución tendrá que ser resuelta a más tarde el 15 de septiembre próximo es la empresa Ergon la que ha establecido el recurso de reconsideración y entonces vamos a tener de acuerdo al programa que también ha sido ya descrito la exposición del recurso a cargo de Ergon agradeceremos mucho entonces a todos los asistentes seguir las instrucciones a efectos de buscar el mejor desarrollo de esta audiencia pública y también que Ergon tenga la posibilidad de exponer entonces los argumentos de su recurso de reconsideración muchas gracias y bienvenidos nuevamente Marco por favor entonces damos el paso al siguiente punto gracias bien pasamos ahora como le ha indicado el ingeniero Grajeda a la exposición propiamente dicha del recurso de reconsideración por supuesto por la empresa Ergon Perusac contra la resolución número 084 2020 OSCD en la exposición estará a cargo del doctor Héctor Quispe Guamán y queremos saber doctor Quispe se encuentra presente ¿cierto? quisiera que nos confirme por favor muy buenas tardes sí más bien quisiera saber si se me escucha bien se le escucha perfecto doctor muy bien correcto gracias bien déjeme por favor compartir la diapositiva de de su empresa bien señor Quispe tiene usted la palabra recordar por favor que tiene un tiempo máximo de 30 minutos para su presentación listo muchas gracias primeramente buenas tardes con todos daré inicio a la sustentación de nuestro recurso de reconsideración yo vengo en representación de la empresa Ergon que como saben es el adjudicatario de la primera subasta RER para áreas no conectadas a RET en este caso estamos impugnando la resolución que aprueba el cargo RER para el periodo 2020-2021 y aprueba también la primera liquidación de los ingresos del inversionista como señalaré a lo largo de esta presentación esta resolución nos genera agravio puesto que desconoce los ingresos remunerativos a los que Ergon tiene derecho como adjudicatario de la referida subasta en base a una resolución que carece de motivación y que por tal motivo debería ser declarada nula donde además se hace una interpretación sesgada de nuestro contrato de inversión desconociendo cláusulas del mismo que sustentan el derecho que Ergon viene reclamando incluso desde la etapa de comentarios y sugerencias en esta lámina pueden ver las pretensiones que hemos planteado tenemos una pretensión principal que es nuestra pretensión de nulidad y dos pretensiones subordinadas respecto de nuestra pretensión principal nosotros observamos que la resolución impugnada adolece de un vice de nulidad porque carece de motivación al no haber expuesto las razones por las cuales Osinermin no acogió nuestro comentario número 5 al proyecto de resolución que fija el cargo de la hora autónoma esta omisión si bien se encuentra en la parte de la liquidación de los ingresos del inversionista afecta a todo el acto administrativo porque la liquidación efectuada por Osinermin que desde nuestro punto de vista es irregular fue incluida en la determinación del cargo raro lo cual demuestra que el vice de nulidad trasciende a todo el acto administrativo siguiente por favor ¿cuál es el problema con la resolución impugnada? primero Osinermin publica el proyecto de resolución que afige el cargo raro autónomo lo hizo el 22 de febrero del 2020 seguidamente dentro del plazo legal nosotros formulamos comentarios al proyecto de resolución y dentro de estos comentarios está el comentario número 5 lo hicimos el 17 de junio de 2020 en el comentario número 5 nosotros aportamos diversos elementos probatorios que acreditan que el pago ordenado por el ministerio en diversos meses es correcto y que por el contrario la liquidación efectuada por Osinermin no es correcta entonces por medio del comentario número 5 nosotros cuestionamos la liquidación que hizo Osinermin finalmente Osinermin emitió la resolución impugnada la que actualmente estamos impugnando y de la revisión de esta resolución observamos que Osinermin no ha hecho ningún análisis respecto de nuestro comentario número 5 entonces no se trata de un vicio de motivación aparente o un vicio de motivación insuficiente o parcial sino más bien de una ausencia total de motivación lo cual es sancionado con la nulidad siguiente por favor ahora como bien sabemos los procedimientos tarifarios de Osinermin se rician por la ley 27.838 esta ley señala que Osinermin debe publicar el proyecto de resolución que fiche alguna tarifa el objetivo de esta prepublicación es justamente recoger comentarios y sugerencias de los interesados respecto de lo que se pretende resolver de esta manera la prepublicación tiene sentido únicamente si los comentarios son analizados por Osinermin y este análisis debe ser explicado en la resolución que fija la tarifa este es el deber de motivación de cualquier acto administrativo Osinermin hace esta actividad en todos los procedimientos tarifarios por lo que no entendemos por qué en este caso se decidió no acoger el comentario número 5 y no exponer ninguna razón al respecto ¿cuáles son los derechos que se afectan como consecuencia de esta omisión? primero está el derecho al debido procedimiento que dice que todos los administrados tenemos derecho a obtener una decisión fundada y motivada en derecho por lo tanto si no hay motivación no hay debido procedimiento segundo si no hay motivación el administrado se encuentra en serios problemas para ejercer su derecho de defensa porque en contrato en concreto no se sabe contra qué se está defendiendo al respecto el tribunal constitucional ha señalado en el fundamento 3 de la sentencia 191-2013-PA que la motivación del acto administrativo no solo es una obligación legal impuesta a la administración sino también es un derecho del administrado a efectos de que el administrado pueda hacer valer los recursos impugnatorios que la legislación prevea si la resolución impugnada no expone las razones de la decisión el administrado no puede defenderse de esta decisión y en tercer lugar el deber de motivación si bien es cierto es algo que puede ser cumplido de manera gradual por ejemplo cuando hay un acto estatal que no afecta o lesiona de manera grave un derecho o un interés ciertamente este acto no requerirá una motivación extensa bastará de repente con exponer de manera sencilla alguna fundamentación legal sin embargo cuando la actuación estatal lesiona un derecho o un interés la motivación debe ser en la misma proporción y con la misma intensidad que la lesión que ocasiona al respecto al tribunal constitucional también en la sentencia recaída en el expediente 2462-2011 PHTC ha señalado que tanto mayor sea la restricción mayores son los deberes de motivación de esta manera un acto estatal que restringe derechos fundamentales con una mayor intensidad merece una mayor justificación en el presente procedimiento administrativo en el presente caso la resolución que estamos impugnando genera un grave perjuicio económico a Ergon una directa afectación a su derecho de propiedad y sin embargo no observamos una motivación que sea congruente con esa decisión siguiente por favor bien nosotros planteamos en el comentario 5 nuestra objeción respecto de la liquidación efectuada por Ocinermin y solicitamos que se respete el pago ordenado por el ministerio de energía y minas en diversos meses respecto de los cuales según Ocinermin existirían algunos saldos negativos negativos de liquidación en el informe técnico que complementa la motivación de la resolución impugnada Ocinermin únicamente se limitó a señalar lo que está en el numeral 2.10 que dice se ha incorporado la información contenida en los documentos alcanzados por Ergon en la liquidación de sus ingresos por lo expuesto el comentario es parcialmente aceptado sin embargo ninguno de nuestros cuestionamientos fueron aceptados y no se sabe por qué esta es una flagrante una directa infracción al deber de motivación siguiente por favor en esta lámina podemos observar un pequeño resumen del comentario de nuestro comentario número 5 como se puede ver nosotros presentamos medios probatorios y solicitamos que Ocinermin respete el pago ordenado por el ministerio y que no considere algún saldo de liquidación en esos meses pero Ocinermin no solamente no ha cogido este comentario sino que no ha expuesto las razones por las cuales lo ha rechazado en ese sentido nosotros nos formulamos las siguientes preguntas ¿cuál es el análisis que hizo Ocinermin sobre este punto? ¿o por qué Ocinermin no ha cogido nuestros comentarios? ¿o cuál es el análisis que Ocinermin hizo respecto del informe 156-2017 del ministerio? ¿o por qué Ocinermin no consideró la nueva versión de la carta de Enosa para el mes de julio de 2019? ¿o por qué Ocinermin no consideró el correo electrónico del 4 de noviembre de 2019 de Electrocentro? todas estas preguntas no tienen respuesta porque el razonamiento la lógica empleada por Ocinermin para rechazar nuestro comentario no ha sido plasmada en la resolución hay una carencia total de motivación siguiente lámina por favor ¿cuál es la trascendencia de este ericio? como ya señalé nuestro comentario número 5 cuestionaba la liquidación realizada por Ocinermin ciertamente el resultado de la liquidación es incluido en el cálculo del cargo RER y el cargo RER autónomo es justamente el objeto de la resolución que estamos impugnando por lo tanto el vicio de nulidad trasciende a todo el acto administrativo ¿a qué conclusiones llegamos nosotros hasta este punto? que primero estamos ante una ausencia total de motivación por parte de Ocinermin segundo que la ausencia de motivación es un vicio de nulidad no subsanable es un vicio trascendente porque no estamos en un supuesto de motivación parcial o motivación insuficiente sino más bien ante una ausencia total de motivación y la ausencia de motivación implica que Ergon no pueda cuestionar el razonamiento de Ocinermin porque el razonamiento no aparece en la resolución y esta nulidad afecta a todo el acto administrativo porque tendrá repercusiones sobre el cálculo de la liquidación y sobre la determinación del cargo RER Por estas razones nosotros solicitamos que la resolución impugnada sea declarada nula sea declarada nula y como consecuencia de ello que este acto administrativo sea renovado sea renovado para que nosotros podamos dentro del plazo de ley poder impugnar nuevamente el acto administrativo esta vez conociendo el razonamiento empleado por Ocinermin caso contrario estaríamos ante una flagrante vulneración al debido procedimiento Siguiente por favor Bueno En caso que Ocinermin considere que la resolución impugnada si se encuentra adecuadamente motivada nosotros solicitamos de manera subsidiaria que la liquidación de los ingresos del inversionista considere que la retribución de Ergon se aplica desde la fecha consignada en el reporte del bloque de cada instalación RER conforme a lo señalado en el numeral 14.2 del contrato de inversión que ha sido modificado por la primera venda Siguiente por favor ¿Qué significa esto? Nosotros en la etapa de comentarios y sugerencias solicitamos que Ocinermin considere que el derecho de Ergon a ser remunerado por las instalaciones RER nace desde la fecha consignada en el reporte del bloque remitido a la empresa de distribución conforme así lo señala el numeral 14.2 del contrato de inversión Por su parte Ocinermin analizando este comentario señaló que el derecho a ser remunerado por las IRA nace desde el alta y que el numeral 14.2 del contrato de inversión hace referencia sólo al momento en el que inicia el proceso de evaluación de las instalaciones RER autónomas para el alta Siguiente por favor Al respecto ¿Qué dice el numeral 14.2 del contrato de inversión? Dice que el inicio de la operación comercial a efectos de la retribución será consignada en la documentación entregada por el inversionista al distribuidor para el alta Por lo tanto correspondía que Ocinermin interpretando el contrato de inversión analice el numeral 14.2 del contrato y como consecuencia de dicho análisis determine si Ergon tiene o no el derecho que esté invocando Nosotros directamente estamos sustentando nuestro derecho principalmente en el numeral 14.2 del contrato y el 14.4 del contrato Por lo tanto eran estas cláusulas las que deberían ser directamente analizadas por Ocinermin Y en este punto nosotros observamos nuevamente un viso en la motivación del acto administrativo En este caso es un vicio de motivación incongruente Porque por una parte el informe legal que sustenta la resolución impugnada señala que el 14.2 del contrato de inversión se refiere al momento en el cual se inicia el proceso de evaluación para el alta ante la empresa de distribución Y por su parte el informe técnico señala que el 14.2 del contrato de inversión se refiere al inicio de operaciones que se toman en cuenta para la facturación del usuario Como se puede ver ambas interpretaciones no son concluyentes más al contrario son incompatibles Independientemente de esta incompatibilidad el resultado al que llegan tanto el área técnica como el área legal no se desprende del texto del numeral 14.2 del contrato nos preguntamos nosotros en qué parte del 14.2 se hace referencia al inicio de evaluación para el alta cuando el numeral 14.2 señala claramente que es una cláusula aplicable para efectos retributivos es decir si queremos saber cómo pagarle a Ergon por el servicio que está prestando debemos necesariamente analizar y utilizar el numeral 14.2 del contrato de inversión porque esta cláusula es aplicable para efectos retributivos lo dice el propio contrato en este punto nosotros observamos que la posición de Osinermin ha vaciado de contenido al 14.2 y esto debe ser corregido la interpretación que Osinermin realice del contrato debe desprenderse del propio texto del contrato de inversión no se pueden asignar significados sin sustento no se puede interpretar un contrato y concluir algo que va en contra de lo que el propio texto dice esa es una infracción al principio de interpretación objetiva de los actos jurídicos que exige que la interpretación debe partir del propio texto del contrato por otra parte independientemente del visa de motivación que antes señalamos nosotros observamos que la resolución impugnada incurre también en un error al momento de interpretar el contrato de inversión al respecto conforme lo señalamos en nuestros comentarios y sugerencias nosotros consideramos que existe una diferencia entre el momento en el que nace el derecho de Ergon a percibir el pago por el servicio que presta y el momento a partir del cual se inicia el flujo de pagos esto es como un contrato de trabajo más o menos donde el derecho remunerativo del trabajador nace desde el momento en que empieza a prestar sus servicios mientras que el flujo de pagos se inicia probablemente luego de 30 días de iniciar las labores por qué decimos esto porque la cláusula 14.2 del contrato señala claramente que para efectos retributivos el inicio de la operación comercial será la consignada en la documentación entregada por el inversionista al distribuidor esto es la fecha consignada en el reporte del bloque y por su parte el 14.4 señala que la retribución al inversionista se aplica desde el mes de puesta en operación comercial hasta la finalización del contrato entonces si el inicio de la operación comercial ocurre en la fecha consignada en el reporte del bloque y si la remuneración se aplica desde el mes de puesta en operación comercial y si el numeral 14.2 del contrato tiene efectos retributivos entonces la remuneración de Ergon se aplica desde la fecha consignada en el reporte del bloque porque esa es la fecha de inicio de la operación comercial esa es una lectura integral sistemática y objetiva del contrato de inversión otra cosa muy diferente es el inicio del flujo de pagos así como en un contrato de trabajo el inicio del pago a Ergon se da desde el alta esto está claramente señalado en el anexo 5 del contrato de inversión nosotros no tenemos ninguna objeción al respecto sin embargo eso no significa que los días que han transcurrido desde el inicio de la operación comercial hasta el alta son días en los que Ergon prestó el servicio de manera gratuita como si se tratara de una donación en este caso los días transcurridos desde el inicio de la operación comercial hasta el alta deben ser materia de liquidación porque para eso existe un procedimiento de liquidación justamente para garantizar que Ergon perciba la remuneración a la que tiene derecho por mandato contractual siguiente por favor en esta lámina podemos ver de manera un poco más gráfica cuáles son las reglas del contrato de inversión primero Ergon instala los paneles los agrupa y mensualmente remite el reporte del bloque a la empresa de distribución ahora hay que tener en cuenta que el panel viene prestando el servicio desde el momento de su instalación por lo tanto tiene sentido que el numeral 14.2 del contrato haya señalado que para efectos retributivos el inicio de la operación comercial es la fecha consignada en el reporte no la fecha del alta sino la fecha del reporte luego de ello ocurre lo que se denomina verificación en campo donde la empresa de distribución hace tareas de campo para verificar justamente la correcta instalación del panel para ello existe un plazo un plazo de 30 días con la verificación en campo la empresa de distribución emite el alta de los paneles y con el alta tiene lugar a lo que se llama puesta en operación comercial del panel ahora esta puesta en operación comercial del panel no coincide con el inicio de la operación comercial del panel a que se refiere el 14.2 del contrato lo cual como ya señalamos es utilizado únicamente para efectos retributivos finalmente a partir del primer día hábil del mes siguiente de emisión del alta inicia el flujo de pagos en favor de Ergon entonces claramente existe una diferencia entre el inicio del derecho remunerativo numeral 14.2 del contrato y el inicio del flujo de pagos en favor de Ergon que está en el anexo 5 del contrato siguiente por favor incluso esto mismo puede analizarse desde el punto de vista del derecho de las obligaciones el contrato de inversión es un contrato con prestaciones recíprocas permanentes y periódicas recíprocas porque es das y recibes permanentes porque no son obligaciones que se agoten en un determinado momento sino que se extienden durante toda la vigencia del contrato y periódicas porque ocurren de manera periódica de acuerdo a lo pactado en el contrato entonces por una parte está la prestación de Ergon de instalar operar mantener realizar el corte y reconexión cuando sea requerido y reponer las instalaciones cuando sea necesario y por otra parte está la prestación del estado de viabilizar el pago de la remuneración anual de Ergon ciertamente estas prestaciones no se realizan de manera simultánea como podría ser en el caso de un contrato de compraventa por ejemplo donde generalmente el pago se realiza al momento en el que se transfiere la propiedad del bien el caso del contrato de inversión como ya señalé se asemeja más a un contrato de trabajo por poner un ejemplo donde la prestación del trabajador se ejecuta desde el primer día mientras que la prestación del empleador se ejecuta a la finalización del mes probablemente y finalmente cuando el contrato termina hay una liquidación justamente para garantizar que al trabajador se vea pagado todos los días que ha trabajado entonces de acuerdo con este esquema en la parte azul el cuadro azul que vemos ahí Ergon ejecuta su prestación o sea instala la IRA instala la instalación de la autónoma la cual presta el servicio de manera inmediata ni bien ha sido instalada luego de ello en el cuadro verde la empresa distribuidora realiza la verificación en campo y posteriormente en el cuadro amarillo el ministerio ejecuta su prestación de ordenar pagos mensuales a Ergon entonces durante todo el tiempo desde la instalación del panel hasta la finalización de la verificación en campo recuadros azul y verde el panel viene prestando sus servicios la prestación de Ergon se viene ejecutando esta prestación no puede quedar insatisfecha porque estamos ante un contrato con prestaciones recíprocas donde a cada prestación le corresponde una contraprestación caso contrario se estaría entendiendo que Ergon está prestando el servicio de manera gratuita desde la instalación del panel hasta el alta lo cual es falso porque eso no está en el contrato de inversión ahora los pagos que Ergon viene recibiendo actualmente son imputados a los meses transcurridos desde el alta por lo que el periodo anterior debe ser materia de liquidación entonces en base a todos estos argumentos nosotros solicitamos que Ocinermin considere en la liquidación que el derecho remunerativo de Ergon nace desde la fecha consignada en el reporte del bloque porque esta es la fecha de inicio de la operación comercial de acuerdo con el numeral 14.2 del contrato de inversión siguiente lámina por favor como segunda pretensión subordinada nosotros solicitamos que la liquidación efectiva por Ocinermin considere que los paneles iniciales de la zona norte sean remunerados desde el 1 de noviembre de 2016 y no desde el 1 de enero de 2017 porque así lo ordena el 14.2 del contrato de inversión modificado por la primera venda siguiente por favor ¿qué significa esto? durante la etapa de comentarios y sugerencias nosotros solicitamos que las 2019 que los 2019 paneles iniciales de la zona norte sean remunerados desde el 1 de noviembre de 2016 por su parte Ocinermin señaló que la verificación en campo realizada en este caso por la empresa Electro Oriente arrojó un número de paneles inoperativos o inexistentes mayor al 5% con lo cual Ocinermin ha aplicado la penalidad prevista en el contrato de dos meses de retribución siguiente por favor pero ¿cuáles son los hechos del caso? primero Ergon solicita el alta de estos paneles de los 2019 paneles lo hizo el 24 de marzo de 2017 en respuesta a esta carta el 11 de agosto de 2017 Electro Oriente envió la carta 930 2017 comunicando el resultado de la verificación en campo y constatando que el 100% de los paneles están en perfectas condiciones y ahí no más Ergon puso en conocimiento de Ocinermin esta documentación por lo tanto no hay incumplimiento y no debería aplicarse ninguna penalidad y acá algo importante es que hay que tomar en cuenta que desde el reporte del bloque hasta la verificación en campo han transcurrido más de 30 días 30 días es el plazo previsto en el contrato para la realización de la verificación en campo siguiente por favor ¿qué implica qué implica qué implicancia tiene que la verificación en campo haya demorado tanto? de acuerdo con el anexo 5 del contrato de inversión la conformidad del reporte del bloque de instalaciones RER debe ser emitida por el distribuidor en un plazo máximo de 30 días calendario que se cuentan a partir de la fecha de la recepción del reporte del bloque si el distribuidor no emite la conformidad dentro de este plazo entonces el inversionista requiere al administrador del contrato y a los NERMIN la remuneración correspondiente porque entiende que el alta ha sido otorgada ello quiere decir que el distribuidor solo cuenta con 30 días para observar las instalaciones RER luego de estos 30 días los paneles entran a un régimen remunerativo donde el pago no se puede ver afectado por acontecimientos de terceros por ejemplo hurtos robos o vandalismos entonces el riesgo de la pérdida de la instalación RER una vez efectuado el alta o una vez transcurrido los 30 días es el estado y no puede ser observado por la empresa de distribución vía verificación en campo si la distribuidora no realizó la verificación en campo en los 30 días entonces el panel entra a un régimen remunerativo y ya no puede ser materia de observación los desperfectos del panel ocurridos o verificados luego del plazo de los 30 días no pueden afectar el derecho remunerativo que Ergon ganó por el transcurso del plazo sin haberse formulado observaciones siguiente lámina por favor a ver acá podemos ver los dos regímenes que prevé el contrato de inversión antes del alta y después del alta antes del alta o antes de los 30 días para la para la verificación en campo y después de este periodo antes antes de los 30 días de de la de remitir el reporte del bloque Ergon asume el riesgo de pérdida del panel y Ergon asume ese riesgo hasta la verificación por parte de la distribuidora o hasta que transcurran los 30 días sin que tal verificación se realice pero una vez que transcurre esto el panel entra a un régimen remunerativo y la pérdida del panel se rige por las condiciones establecidas en el contrato de inversión la pérdida o deterioro del panel durante este régimen remunerativo no afecta la remuneración de Ergon puede ocurrir que el panel como está en la intemperie una vez que está instalado como la empresa de distribuidora se demora tanto en hacer la verificación en campo supera en exceso los 30 días el contrato ha previsto que al término de los 30 días el panel entra a un régimen remunerativo donde Ergon ya no tiene el riesgo de pérdida del panel si el panel se pierde efectivamente Ergon tendrá que reponerlo pero su derecho remunerativo no se va a ver afectado el riesgo que Ergon asume no es un riesgo ilimitado si la distribuidora se demora en realizar la verificación en campo eso no perjudica a Ergon Ergon considera que el alta se le otorgó en el plazo de los 30 días y por lo tanto luego de este periodo el panel entra a un régimen remunerativo y las condiciones contractuales que rigen ese panel son diferentes y esto es algo que el señor Min debe analizar y recoger en la resolución que resuelva nuestro recurso de impugnación en base a estos argumentos nosotros solicitamos que esta pretensión subordinada sea declarada fundada y la remuneración de estas 2019 iras iniciales se realice desde el 1 de noviembre de 2016 y no desde el 1 de enero de 2017 siguiente siguiente por favor y bueno y para concluir a manera de conclusiones nosotros observamos que sobre nuestra pretensión principal la resolución impugnada debe ser declarada nula porque tiene un vicio de nulidad trascendente porque le falta motivación en el cálculo de la liquidación de los ingresos del inversionista lo cual ciertamente afecta a todo el acto administrativo y respecto de nuestras pretensiones subordinadas Ocinermin debe considerar dentro de la liquidación que Ergon tiene derecho a la remuneración desde la fecha del reporte del bloque porque eso es lo que se desprende del numeral 14.2 del contrato en todo caso el análisis legal técnico legal que Ocinermin haga debe ser respecto del numeral 14.2 del contrato y la interpretación que se extraiga de esta cláusula debe ser acorde al texto de la cláusula no se puede interpretar en contra del texto es interpretación objetiva y segundo que Ocinermin debe considerar que las 2019 iras iniciales de la zona norte deben ser remuneradas desde noviembre del 2016 y adicionalmente se debe considerar que una vez transcurridos los 30 días sin que la distribuidora hubiera cometido o perdón hubiera comunicado el resultado de la verificación en campo se entiende que el alta fue otorgada con lo cual la distribuidora ya no puede formular observaciones al reporte eso sería todo de mi parte bien señor Quispe hemos escuchado atentamente su exposición muchísimas gracias por la misma bien de acuerdo al programa vamos a hacer un intermedio de 5 minutos para recibir el deseo de participación de los asistentes ya sea a través de preguntas o comentarios respecto de la exposición que usted ha brindado bien recordar entonces que puede hacerse de forma oral o verbal a través del icono levanta tu mano del Microsoft Teams o por escrito al chat de la misma plataforma o al chat del canal de YouTube y reiterar que si hubiese algún problema para comunicarse a través de esos medios pueden hacerlo al correo que aparece en pantalla asimismo recordar que cada participante tiene derecho de emitir una sola pregunta u opinión con un tiempo aproximado máximo de 3 minutos debiendo previamente identificarse con sus nombres apellidos e institución a la cual representan de ser así el caso bien dicho esto vamos a pasar pues al señalado intermedio de 5 minutos para recibir la voluntad de participar el tiempo se inicia desde este instante bien damos y caballeros ha concluido el plazo de 5 minutos para recibir el deseo de participación de los asistentes hemos confirmado que no hay ningún deseo de participación bien con esto pues este agradecemos a la empresa Ergon y su representante el señor Héctor Quiste por la exposición realizada gracias a ustedes bien y de esta manera pues estamos concluyendo la presente audiencia pública virtual recordar que todos los documentos asociados a la presente es decir exposiciones actas videos y otros serán publicados en breve plazo en el portal de Osinermin perdón a ver me indican que acaba de llegar una pregunta señor Quispe se encuentra presente todavía si bien ha llegado una pregunta a través de youtube bien el señor Luis Ángel Espinal Pichardo dice buenas tardes cómo funciona el tema de la remuneración ustedes emiten los recibos para las zonas alejadas es la pregunta los hace la concesionaria y les transfieren a ustedes explíqueme ese tema por favor bien señor Quispe tiene usted la palabra bien sí gracias bien esa pregunta no está relacionada con nuestro recurso de reconsideración sin embargo para aclarar el tema al señor Ergon tiene la responsabilidad de imprimir ciertamente emitir los emitir los recibos por la facturación y se los remite a la empresa de distribución quien tiene la responsabilidad de imprimirlos y distribuirlos a los usuarios esa sería la respuesta bien señor Quispe ahora sí bien es la única pregunta que nos que nos llegó nuevamente agradecerle por su presencia participación y exposición y ahora sí recordar nuevamente que todos los documentos asociados a la presente audiencia pública serán publicados en breve plazo en el portal de Ocinermin asimismo dejamos a disposición nuestra ventanilla virtual para cualquier documento que se quiera remitir bien de esta forma estamos pues cerrando esta audiencia pública virtual de presentación de sustento de recurso de reconsideración brindado contra la resolución número 084 2020 OSCD aprobación del cargo red autónomo aplicable al servicio de suministro de energía en áreas no conectadas a red periodo 2020 2021 a todos ustedes les agradecemos por su participación y será hasta una próxima oportunidad muchísimas gracias sende en pod Gracias por ver el video.